Su nombre es Saraiit. Es una joven que se encuentra perdida en un mundo caótico por las fuerzas de la oscuridad. Y ella espera poder conocer a alguien con quien apoyarse. Pero Tai parece que puede valerse por sí misma y salir adelante con su forma de dragón. Ella empieza lo que es necesario, luego hace lo que sea posible, y de repente estará haciendo lo imposible. Fue bastante fácil. ¡Gracias!